Importante, comparte este vídeo para que más gente se entere de esto. Gracias por el apoyo. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el vídeo diario que tanto os gusta. Hoy tenemos un vídeo en el que resolveremos unas dudas muy muy importantes. Así que muy atentos, espero que de verdad os sirva de ayuda. Te recomiendo suscribirte al canal si no lo estás para no perderte ningún vídeo y compartir este vídeo con todos tus amigos para que se enteren de todo esto. Y si has estado suscrito significa que ya eres parte del team. Así que espero que lo pases genial. ¡Empezamos! GachaLife. GachaLife es una aplicación en la que hemos pasado muchísimo, muchísimo tiempo tanto viendo vídeos, tanto creándolos y la verdad es que hemos pasado muy buenos momentos, por supuesto. Pero ya sabéis que viene GachaClub. Viene una nueva aplicación y todo el mundo tiene unas cuantas preguntas sobre GachaLife. ¿Qué va a pasar con GachaLife? La pregunta del millón es esta. ¿Cerrará GachaLife cuando salga GachaClub? Pues en este vídeo vamos a hablar un poco de eso porque a veces es algo bastante interesante. A raíz de todo lo nuevo que va saliendo, las nuevas imágenes, el nuevo contenido de GachaClub, pues hay gente que tiene miedo de que no sepan usar la aplicación, de que no tengan espacio, de que les guste menos que GachaLife y se cierran un poco en eso. Como les ha gustado muchísimo GachaLife, pues no quieren cambiar a GachaClub. Creen que es un cambio bastante grande. Pero esto es como, os pongo un ejemplo, como si tenemos la Play 3, ¿vale? La Playstation 3. Nos compran la Playstation 4, pero seguimos jugando a la Playstation 3. No tiene sentido, ¿verdad? Si tuviéramos la Playstation 3 y la 4, pues sí. Hemos pasado muy buenos ratos con la Playstation 3. Esto es como una referencia a GachaLife. Pero, pues si tenemos la Play 4, pues habrá que cambiar a la Play 4. Pues esto es lo mismo, pero con GachaLife y con GachaClub. Tenemos GachaLife, que ha sido una gran aplicación, ha sido genial, pero viene una muchísimo mejor, llena de otro contenido. Entonces, pues sería de muy tondos no cambiar a GachaClub, porque va a tener, de todo va a tener el triple de cosas. Y si está, pues habrá que utilizarla, por supuesto. Entonces, como he dicho antes, viene la pregunta del millón. Si sacan GachaClub, ¿cerrará Luni GachaLife? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que no lo va a hacer. Luni no ha dicho nada al respecto, pero yo creo que no lo va a hacer. GachaLife, es que eliminarlo de la Play Store y de todas, pues yo creo que es un grave error. Entonces, pues yo, si fuera él, y creo que será así, lo dejaría. Lo dejaría por si, mira, estamos con GachaClub y de repente decimos, vamos a volver a GachaLife a ver cómo irá todo, para ver el cambio. Entonces, yo creo que es imposible que cierre GachaLife. Tiene muchísimos juegos Luni, ya sabéis, GachaWar, Gachaverse, y no han pasado nada con ellos. Así que yo creo que GachaLife seguirá estando, pero tarde o temprano, como he dicho, todos, todo el mundo nos pasaremos a GachaClub. Yo, el primer día que traeré GachaClub, ya lo descargaré, ya os traeré vídeos. Tranquilos, que vais a tener todo el contenido de GachaClub al momento, porque GachaLife ya lo he usado bastante tiempo. Ya tengo y tenemos todos muchísimas ganas de un contenido más fresco, como es el de la nueva aplicación GachaClub. Este vídeo lo he hecho a raíz de muchos comentarios que me han llegado, tanto por correo, como por Instagram, como por YouTube, en los que me preguntaban qué pasaría con GachaLife al salir GachaClub. Mucha gente se creía que el juego lo cerrarían, que no se podría jugar, pero no, chicos, Luni no ha dicho nada al respecto, y yo creo que lo mantendrá y que no lo cerrará. Ahora es vuestro turno, me gustaría que me pusierais en los comentarios de aquí de este vídeo qué vais a hacer cuando salga la GachaClub. Yo creo que todos lo vais a descargar el mismo día que salga, es decir, nada más salga YoCenterX, lo vais a poner a descargar, vais a borrar algunas aplicaciones. Supongo que algunos también mantendréis GachaLife en vuestro móvil para tenerlo ahí por si acaso. No creo que lo borréis. Podéis tener las dos, yo os lo aconsejo. Y eso, ponedme en los comentarios qué vais a hacer, si pensabais que iba a cerrar GachaLife, si tenéis miedo de no saber utilizar GachaClub, podéis ponerlo todo en los comentarios y yo lo leeré, a ver cuáles son vuestras opiniones. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, gente, de verdad espero que os haya servido de ayuda, mucha gente lo preguntabais, y yo creo que hacer un vídeo de esto era bastante interesante, así que aquí lo tenéis. Y nada, ya sabéis que os podéis suscribir al canal si no lo estáis, dando al botón de suscribirse. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis ya suscritos, porque el apoyo al canal está siendo increíble y estoy muy, muy contento y con muchas ganas de seguir todos los días trayendo nuevo contenido, tanto vídeos como directos. Así que yo me callo ya, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.